¡Hola hermosa! Bienvenidos de regreso a mi canal de YouTube. Yo soy tu prima favorita, Cristal Hernández Tapia, Cristal HDZ Tapia, en todas mis redes sociales. ¡Bienvenida a mi canal! Si eres nueva, no se te olvide de suscribirte, porque ya estás aquí y nada te cuesta. En el video de hoy vamos a limpiar mi tocador. ¿Cómo dice el título? Después de cinco años... ¡Reza por mí! Pues aquí está mi espejo. Mira qué bonito está mi espejo. Es de madera. Les voy a dejar en la inscripción las personas que me lo hicieron, por si quieren comprar uno. Se me fundió un foco. ¡Ups! Pero yo sé que no vienen a ver mi espejo. Lo que vienen a ver... ¡Es mi desmadre! Ya, así se ve mi espejo. Digo, así se ve mi vanity. Siempre. Después de que termino un look, ya hasta me empezó a... ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué estoy suave? La verdad ya me empezó a dar hueva limpiarlo después de que me maquillo, porque yo sé que el siguiente día voy a hacer lo mismo otra vez. Pero creo que el problema es que tengo demasiadas cosas aquí que no se ocupan. Acá en mi clóset, que ya está súper limpio, tengo estos cajoncitos donde guardo casi todo mi maquillaje, como mis paletas. Aquí tengo paletas de maquillaje y también quiero limpiar aquí, porque hay muchos que ya no uso. Tengo unos cuantos highlighters, cositos aquí. Y todos estos son mis lipsticks y mis foundations. Sí, sí, he sido un miembro de Kiss Me desde el día uno. Así que, estos son algunos de mis lipsticks, porque muchos también están en mis bolsas y así. Aquí tengo bases. ¡Oh, Dios! Aquí hay brochas. Esta bolsa está llena de puras brochas. Aquí hay más paletas, que creo que me voy a deshacer de algunas, la verdad, porque no las uso. Y aquí está un cajón vacío, donde lo pone, que podemos llenar. Así que mi plan es limpiar aquí, meter todo lo que en verdad quiero a esos cajoncitos. Y cuando me vaya a maquillar, sacar de esos cajones lo que necesito para maquillarme. Y así no tener tanto desmadre aquí. Es por eso que se convierte en esto. Hoy acaba eso. Hoy vamos a limpiar todo este desmadre. Mi plan es lo mismo que hicimos con el clóser. Sacar todo. Sacar todo, ponerlo en este cesto y después de ahí ir escogiendo lo que queremos y lo que no queremos. Así que vamos a echar todo aquí. Sacar todo, ponerlo en este cesto y después de ahí ir escogiendo lo que queremos. Aquí está todo lo que estaba en el tocador. bueno lo que ocupo aquí como queda de unas cuantas cositas afuera pero de aquí voy a ir sacando que sí que no que sí que no lo que no queramos lo vamos a poner separado y después lo que sí queramos vamos a meterlo en los cajoncitos que les había enseñado a cerrar así que vamos a empezar a separar aquí lo que queremos y no queremos i e e y y ah 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 So, esta bolsa es todo lo que ya no quiero, que fue lo que saqué de lo que estaba aquí arriba. Así que el segundo paso va a ser meternos a los cajoncitos y de ahí sacar lo que ya no quiero para poder meter lo que sí quiero. ¡Ay, sí me está saliendo esto bien, mami! Ok, aquí en los cajoncitos hay que pensar como pensamos con el clóset. Si no lo hemos usado, si no pensamos usarlo pronto, ¡bye! Porque si no voy a querer quedarme con todo y ese no es el punto de este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les voy a ir enseñando con lo que sí me voy a quedar. So, nos vamos a quedar con la James Charles Palette. Nos vamos a quedar con la 39A Palette de Morphe. Nos vamos a quedar con la Jaclyn Hill Palette. Siento que esta paleta, la verdad, esta paleta sí me encanta muchísimo porque tiene colores muy neutros. I really, really like this palette. So, esta sí me la voy a quedar porque a veces sí la saco de vez en cuando cuando necesito un tipo de color. También me voy a quedar con la I Love Sarai Palette de Joseph Colors porque tiene este azul que me encanta. Obvio, obvio, obvio que nos vamos a quedar con las Jeffree Star Palettes, Blue Blood and Blood Sugar. Y también me voy a quedar con esta paletita que es como... La compré en Amazon, CC Beauty. Es para hacer looks para Halloween. ¿Qué otras paletas, madre? Lo que tenías en el tocador. La prima y la Fiesta Palette, obvio que tienen que estar en el tocador. Me voy a quedar con la Jawbreaker Palette porque acaba de salir y la verdad no la he tocado. Se me hace muy difícil difuminar con ella pero tengo que volver a intentar looks con esta paleta. Y también me voy a quedar con esta Mirage Palette que me acaban de mandar de Profusion. También la usé para un mini tutorial en Instagram, se los voy a dejar en la descripción. Y la verdad sí me gustó mucho, así que también me la voy a quedar. ¿Hay más paletas? ¿No? Y eso es todo para las paletas. Creo que hice bien. Hice muy bien. Quedarme con solamente unas cuantas. También me voy a quedar con Juvia's Place Warrior, Africate and the Warrior 2 Palette de Juvia's Place. Ok, entonces deshacerme de las brochas fue un poquito fácil. Nada más me quedé con como un lado y medio de este botecito lleno. La razón que se me hizo tan fácil es porque la semana... No, hace como un mes saqué muchísimas brochas para mandarte a Chicago. So, nada más nos vamos a quedar con estas. Nada más de lavarlas, mana. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Han pasado 6 horas y sacamos esa caja, esa bolsa, esta caja, esa bolsa y todo eso que está ahí. El día que grabé este video casi me da el patatús. Estaba súper 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 estresada, güey. No sé ni cómo explicarles el estrés que fue limpiar este tocador. Limpiar mi clóser fue una de las cosas más fáciles que he hecho a comparación de limpiar el tocador. Pero creo que es hora de enseñarles cómo quedó. Terminé dejando aquí las fotitos que tenía esta Pamela. Y estas son unas que me tomó. Esta me la tomó Nye. Esta me la tomó mi amigo Iván. Y sí. Es lo que dejamos ahí. Aquí tengo una memory card para que no se me pierda. ¿Estás listo? ¿Estás listo? En los little drawers, pero no cabían. Así que las terminé dejando aquí. Y también dejé aquí lo que uso para desmaquillarme, que son estas dos cosas. Unos perfumes. Aquí siempre tenemos unas pestañas por si las moscas. Un lip scrub. Nuestro resistor que siempre se nos pierde. Y nuestros aceititos para la cara. Y claro, de vez en cuando, pues que nos sale un pembo, nos ponemos un poquito de esto. Es lo único que dejé. Así como que los esenciales encima del tocador. Aquí están los cajones. Y lo que hice es que todo lo que uso, todo lo que más más uso, lo dejé en este cajón. Literalmente mis bronceadores, las pestañas que más uso, mis bases, mi eyebrow. Ahora, literalmente todo lo que me pongo, casi siempre que me maquillo, está en este cajón. Así no voy a tener que batallar cuando quiera buscar de que dónde está, dónde está, dónde está. Sé que todo lo que más uso siempre va a estar en este cajón. Aquí arriba puse todas las bases. Uno que otro highlighter. Y también metí polvos translúcidos. En el tercero tenemos todos mis lipsticks. Quiero ser muy realista. Y la verdad, si yo organizo todos estos viles, van a tomar demasiado espacio. Así que siento que esta es la mejor manera de tenerlos organizados. Prima Style organizados. Así que los terminé dejando en el tercer cajón. En este puse lo que voy a usar para Halloween. En este están como mis botes para limpiar las brochas, desarmadores que a veces ocupo, liguitas para el pelo, vitaminas. Y sí. Y aquí en el último dejé todas las paletas. Y así estuvo el asunto. Espero que les haya gustado este video. No se te olvide de darle like al video antes de irte. Espero que te haya gustado. Mi estrés estuvo en otro nivel. Y por eso es que tuve que dejar de grabar y tuve que hacer el otro el día de hoy, que es lunes. Antes de irnos, vamos a felicitar a la ganadora del video pasado. Aquí voy a dejar su nombre. Felicidades hermosa. Por favor, mándame un inbox a mi Instagram para reclamar tu premio. Si tú quieres ser la ganadora de este video, lo único que tienes que hacer es darle like al video, suscribirte a mi canal y prender la campanita. Y claro, comentar aquí abajito porque la ganadora es escogida de los comentarios. Y si tú estás igual o peor que yo, mana, por favor dime en los comentarios. No me dejes caer sola porque esto fue horrible. Muchas gracias por acompañarme y las veo el jueves. Bye. ¡Suscríbete!